Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 29 de julio del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está al izquierdo es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon en la descripción del canal. Este link que lo lleva directo a Patreon. O si está en Santo Domingo, en República Dominicana, puede transferir a nuestra cuenta corriente del Escocia Band, Canal Nacional de Informaciones, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy. Preocupados. Esta sociedad está en auge, en plena descomposición. Aquí no se respeta nada. Viene la generación producto de las mismas locuras en que viven en diferentes sectores de la vida nacional y, como resultado, vamos creando, sin darnos cuenta, sociedades sin almas. Personas que hasta depravados. Miren lo que les traigo hoy. Esto sucedió aquí en Santo Domingo. Creo que en el cementerio de la Máximo Gómez, en los laterales. Miren como un individuo saca un ataúd con el fin de venderlo, presumiblemente para comprar drones. Observe. Señores, esto se está acabando. Miren esto. Ese pispero se robó esta caja muerta del cementerio y la sacó por ahí mismo por la barandilla. Míralo ahí donde lleva su caja muerta. La va a vender como hierro viejo. Dígame usted, ¿qué nos espera dentro de dos o tres años? Porque no podemos hablar de diez años. En plena ebullición, esa distorsión de la sociedad dominicana, que no es más que es reflejo de lo que vivimos. Vamos con temas un poquito menos traumáticos. Sé que está ahí el Elon Musk, el zar de los vehículos eléctricos. Hoy criticó a Wikipedia por perder su objetividad. Se tuiteó. Después que la enciclopedia en línea Wikipedia impidió que los usuarios norteamericanos editaran su página de recesión, lo que provocó acusaciones de que estaban encubriendo a la administración Biden. Musk, el CEO de Tesla, etiquetó al cofundador de Wikipedia, Jim Wales, en un tuit hoy viernes. Decía, Wikipedia está perdiendo su objetividad. Wikipedia impidió que los usuarios revisaran su página de recesión después de que los visitantes del sitio se involucraran en una frenética guerra de edición sobre la definición de recesión que está siendo cuestionada por la administración Biden. Luego que los últimos datos económicos mostraran una caída en el PIB por segundo trimestre consecutivo en los Estados Unidos. Y esto llega a un punto que yo no sé si rayan los ridículos. La administración Biden se niega a reconocer que los Estados Unidos entraron a inflación. Y yo quiero detenerme aquí por el impacto que no solo los dominicanos que viven en Estados Unidos, sino también nosotros que vivimos aquí el impacto que eso tiene directo hacia nosotros. Si, como dicen los economistas fuera del gobierno, de que la economía norteamericana entró en recesión, pues hay problemas ahí y problemas graves. Miren a Biden en una rueda de prensa que realizó esta mañana y que la televisora Fox le sacó provecho. Vamos a observarlo. Eso no suena como una recesión a mí. Muchas gracias. Miren, ahí fue tajante en no reconocer la recesión. Le hacían preguntas y se daba como por no enterarlo. Y eso sirvió para que la gente de Fox le entrara a dos manos. Eso ocurrió hoy. Pero si es cierto que la economía norteamericana entró en recesión. Miren esta información de Mark Watch de hoy. La inflación de Estados Unidos aumenta nuevamente para permanecer en el máximo de 40 años. Muestra este indicador de precios favorecido por la FED. Las presiones de los costos laborales en Estados Unidos siguen siendo fuertes en el segundo trimestre. Y atención, los consumidores son pesimistas sobre la inflación y la economía de Estados Unidos, según muestra una encuesta de opinión. Si la inflación persiste, inclusive aumenta en los Estados Unidos, póngase a pensar, y por el otro lado los economistas dicen que hay recesión, cuando se juntan esas dos enfermedades económicas, ¿qué usted cree que es el estadio más temido en las economías mundiales, que es la renombrada llamada estanflación? Que es un estancamiento económico y al mismo tiempo la inflación no cede. Y si eso en Estados Unidos es productor de bienes y servicios, mucho más que nosotros, imagínese usted, si es cierto que cuando la economía norteamericana le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Yo no quiero meterle miedo, pero agárrense bien los cinturones, porque es una situación para pensarlo dos veces. Es una situación como décadas y décadas y décadas, pues no se ha presentado. ¿Cómo se llama el ministro inglés? Que fue el que se inventó el término de esta inflación. Y no me acuerdo qué, pues en el 67 o 68 se mezclaron esas dos enfermedades económicas y él se inventó el término de esta inflación. Y de ahí en adelante, pues se le denomina cuando se presenta ese fenómeno económico en las economías particulares o mundiales. Entonces, esperemos que los economistas estén equivocados, porque de lo contrario se nos pone la piña muy agria. Nancy Pelosi, quien es presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues piensa viajar a Taiwán. Y les traigo esta noticia porque yo creo que es interesante. Un propagandista del gobierno chino dijo hoy viernes que Beijing podría derribar el avión de la presidenta de la Cámara de Representantes, la Pelosi, si está acompañado por un avión militar estadounidense durante una posible visita de Pelosi en agosto a Taiwán. Una escalada dramática en la retórica a medida que las relaciones entre las dos potencias empeoran cada vez más. Wu Xi Jin, columnista del Global Times, controlado por el Partido Comunista Chino, dijo, si los aviones de combate se escoltan el avión de Pelosi a Taiwán, entonces es una invasión. El Ejército Popular de Liberación tiene el derecho de disipar por la fuerza el avión de Pelosi los aviones de combate de Estados Unidos, incluidos los disparos de advertencia y los movimientos tácticos de obstrucción. Si no son efectivas estas medidas, pues derribarlos. ¿Ustedes se imaginan eso, que Dios no quiera y le tumben el avión a la presidenta de una parte de los poderes del Estado en los Estados Unidos? Todo indica que las aguas del Pacífico van a estar intranquilas, no van a estar muy pacíficas, van a estar turbulentas en los próximos meses debido a la amenaza a China, a Taiwán, y debido a la postura norteamericana y la China, que en los dos casos son inflexibles. Yo creo que la China es más intransigente en eso, que no va a permitir de ninguna forma que los Estados Unidos intervengan en una crisis de esa naturaleza. Entonces, cuando usted le suma esa situación de tensión mundial en el Pacífico y se va a Europa, Europa del Este, pero que la tensión llega a Europa completa, ¿cuál será el comportamiento de los mercados? ¿Cuál será el comportamiento de la economía global? ¿Qué nos tocará a nosotros basados en eso? El problema es preocupante, muy preocupante. Miren los aviones chinos, que ojalá no tengan que volar sobre territorio taiwanés.